Y también en lo posible, hemos mantenido cierta protección al transporte de pasajeros, pero con afectación. Con afectación en el transporte local, porque realmente tiene gran demanda, o sea, es un consumidor grande de combustible, que no disponemos de él. Y proteger los servicios de salud, las ambulancias, los servicios necrológicos, actividades vinculadas también con la transportación de los turistas. El turismo es una fuente de ingreso importante para el país, que tenemos que darle determinado apoyo también, porque el país no lo podemos cerrar. No vamos a cerrar la frontera, ni vamos a cerrar el turismo, que es hoy por hoy a lo que estamos apostando para impulsar más la recuperación gradual que la economía ha venido expresando en los últimos dos años, pero muy lentamente. Una de las razones por las cuales no hemos podido recuperarnos más rápido, precisamente es porque el turismo no ha podido avanzar o impulsarse en la proyección que nosotros necesitamos. A partir de cierre de fronteras y la paralización absoluta que tuvo el turismo con la COVID. Entonces, esas actividades no las podemos descuidar. Pero se está trabajando, repito, con mucha organización, con mucha disciplina. El primer ministro ha indicado que todas las medidas que adoptamos en el país, que tienen que ver con ahorro, tienen que ser medibles. O sea, esto no se trata solo de que estamos trabajando, estamos tomando medidas, estamos agrupando locales. Entonces, nosotros tenemos la obligación, la tarea de identificar cuáles son esos impactos, cómo se miden y poder hacer los análisis de realmente esas medidas que han tributado los efectos de los propósitos de lo que estamos implementando. Pero hay que decir que sí, que hay disminución de un conjunto de actividades, se va a reducir el transporte. Entonces, estamos atendiendo, por ejemplo, el tema del bombeo del agua, un tema muy sensible para la población. Porque en varios lugares tenemos dificultades con los equipos de bombeo y hay mucho traslado de agua en pipa, con alto consumo de combustible. Entonces, cuando ese combustible falla, no solamente falla el servicio, sino que no está el agua entonces disponible para la población. O sea, son cuestiones que a nivel local y también nosotros nacionalmente, por supuesto, están identificadas entre las prioridades, pero lo que trasladamos es que no significa que podemos tomar en este escenario, podemos tomar todas las medidas y no va a pasar nada. Y vamos a poder solventar esta situación sin ningún tipo de afectación. No, no, no. Va a haber afectación, como explicó el ministro, en la generación y va a haber afectación en la actividad económica y va a haber afectación en la población. Lo que pasa es que estamos trabajando en la misma medida que tengamos la capacidad organizativa para poder conducir, implementar las medidas que se han diseñado, trabajar en comunicación constante y directa con el pueblo, que el pueblo esté debidamente informado de lo que se está haciendo, participe activamente también en esos análisis, en esas propuestas, en esas medidas. Nosotros salimos con menos afectación porque de esto salimos, no quema la mano de duda, como hemos salido de otras situaciones más complejas. Pero bueno, se ha priorizado, repito, la agricultura, que no se nos pierda nada, ya te explicaba lo de los insumos, aunque no tenemos los rendimientos adecuados, pero hay un nivel de acopio de producciones agropecuarias, o sea, no se va a perder tampoco el nivel de productos en los agromercados, eso se le está dando un nivel de prioridad. Y sí, algunas afectaciones vinculadas con el tema del transporte público, el transporte interprovincial, ya sabemos que hay algunas afectaciones, hemos tenido que tomar algunas medidas con el transporte de los trabajadores, con el transporte hacia la isla de la juventud de ferry, o sea, hay algunas medidas de este tipo que se han venido implementando, precisamente, repito, para hacer un uso lo más racional y lógico posible del combustible del que disponemos. Una cuestión positiva en medio de este escenario es que, y bueno, esto es una enseñanza general de éxito también, que cuando más escaseen los recursos, más hay que planificar. Entonces, nosotros hemos hecho, también de conjunto con los organismos y con los territorios, una proyección de cómo vamos a operar, de qué manera vamos a operar, desde el punto de vista de la disponibilidad de diésel, para las próximas dos semanas, al menos para las próximas dos semanas. No es que ahora aparece un poquitico de combustible y decimos, bueno, vamos a soltar esto y dentro de dos o tres días, vamos a ver si podemos dar más, porque eso genera mucha inseguridad. O sea, las entidades dicen, bueno, es que me dieron para dos o tres días, pero no sé si me van a volver a dar. Entonces, no sé si lo gasto o no lo gasto, si lo uso o no lo uso. Entonces, ahora estamos planificando al detalle, es difícil, es difícil, estamos planificando, como decimos, a punta de lápiz, tenemos una proyección y ya de alguna manera todos los que reciben asignación de combustible saben de qué combustible podrán disponer de aquí a los próximos, esta semana, en la semana próxima, y eso permite a Randy hacer una planificación, adoptar las medidas y poder mover, buscar las diferentes alternativas. ¡Gracias!